Para calmar la sede e hidratarte, está Power-E. Para calmar tu sede interior, estás tú. ¿Cuál es tu sede? Para calmar la sede e hidratarte, está Power-E. Para calmar tu sede interior, estás tú. ¿Cuál es tu sede? Para calmar la sede e hidratarte, está Power-E. Para calmar tu sede interior, estás tú. ¿Cuál es tu sede? Para calmar la sede e hidratarte, está Power-E. Para calmar tu sede interior, estás tú. ¿Cuál es tu sede? Para calmar la sede e hidratarte, está Power-E. Para calmar tu sede interior, estás tú. ¿Cuál es tu sede? Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un placer poderles saludar en vivo y en directo desde la Cueva Boxing Team. Donde estamos esta tarde, esta tarde de sabadito, hoy sábado de boxeo. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy que vamos a tener boxeo de buena calidad, boxeo amateur, donde, bueno, ya lo mencionábamos y lo hemos mencionado en otras ocasiones. Esta temporada de boxeo, Jersey Cell, Telcel 2022, que está impulsando Quetzal Rentería, que está impulsando la asociación de boxeo del Estado y también lo que es la comisión de boxeo y lucha profesional del municipio de Tepic, que hoy está sanzoneando todo eso. Cuando estamos viendo ahí un reconocimiento que se está entregando, un homenaje por ahí que se está dando. Ahí estamos viendo, se están dando ahí las felicitaciones, que es este reconocimiento que se está dando en este momento por parte de nuestras autoridades. En cuenta también el director del Instituto Municipal de Deporte del municipio de Tepic. Así que, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, ahí estamos entregando ahí ese reconocimiento que se está dando y que se está entregando. Y bueno, aquí lo importante, necesitarse esos reconocimientos. El primero que se entregó, el primer reconocimiento para el Corita Huerta, leyenda viviente del boxeo de Nayarit. Ahí está el Corita Huerta. También para Daniel Aro, que se está entregando el reconocimiento. Bien por hacerlo de esta manera, por pensar en la gente que ha apoyado de una u otra manera al boxeo de Nayarit. Y que, pues bueno, ha estado ahí siempre al pendiente de todo lo que sucede, de todo lo que se da. Así que, pues bueno, ahí estamos a punto de iniciar con lo que será esta función de boxeo de Nayarit. Y todos son encuentros amateurs, eh. Todos son encuentros amateurs. En unos momentos más le vamos a dar a conocer lo que son, quienes son los primeros que estarán en esta función. Serán los primeros que estarán subiéndose al cuadro. Leónel Cruz en contra de Diego Serafín. Con lo que será un encuentro en los 28 kilogramos. Ya lo decíamos, con lo que es, eh. Con lo que es, eh, las reglas del boxeo amateur. Tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Son lo que estaremos observando y lo que estaremos viendo. Son lo que es, eh, las reglas del boxeo amateur. Y bueno. En la esquina roja. Diego Serafín. Y en la azul, Leónel Cruz. para que usted lo vaya anotando para que usted vaya viendo quiénes son los rivales quiénes son los que se van a estar enfrentando si usted conoce a alguien si usted quiere estar al pendiente pues bueno hágalo de la siguiente manera conectas al deporte vive así que bueno de esta manera está arrancando con lo que es este primer round cuando estamos viendo a ese que es diego serafín quien es el que está completamente en rojo tirando golpes inmediatamente iniciando con el toma y daca estos chiquitines que no se esperan a nada en los 28 kilogramos bien las indicaciones que busca darle por la parte de abajo cuidado ahí se resbaló se acabó el se le acabó el ring y bueno nuevamente ahí vemos cómo empiezan las cosas se empiezan a mover buscan al frente síguense adelante le dicen ya que lo conectó les diga que siga entrando que siga metiéndose ese que es leonel cruz viene entra bien empieza a dar en el cuerpo parece lastimado el hombre que está completamente en rojo se siguen observando esto se va demasiado rápido es emocionante lo que estamos viendo en estos primeros minutos en este primer round de esta pelea a 28 kilogramos entre daniel entre diego serafín y este que es leonel cruz sigue leonel cruz entrando allá lo empieza a amarrar lo empieza a encerrar y se empieza también a defender bien este que es diego serafín la marca de los dos de los 10 segundos antes de que termine le sigue entrando siguen dando se busca el acomodar se busca cuando se está acabando este que es el primer round se está acabando el primer round y bueno que raúl que estamos viendo e iniciaron dándose con todo entrando y sintiéndose lo fuerte de este de esta pelea gracias a la gente que se empieza a conectar que se empieza a mandar sus saludos gracias por estar con nosotros en esta transmisión que se origina aquí desde la cueva boxing team cuando se está dando ahí ya la indicación de que vamos a lo que sigue inmediatamente dice tiempo empezamos con el segundo round segundo round de tres que se van a estar jugando que se van a estar discutiendo que se van a estar peleando gracias por acompañarnos entra bien ahí leonel cruz sigue metiendo sigue entrando le duramente lo empieza a coronar le empieza a tirar golpes por arriba por abajo al cuerpo ya lo encontró ya lo conectó también a la cabeza ahí en las protecciones que está recibiendo este que es Diego Serafín busca entrar busca defenderse trata de quitarse al hombre que tiene encima este que es Serafín sin embargo le está costando mucho trabajo ahí vemos como leonel cruz sigue entrando le sigue buscando llega y lo quiere acorralar allá en las cuerdas es complicado para el propio Diego Serafín empieza a recorrer empieza a buscar quitarse y por más que le intenta entrar Serafín que es el hombre que está completamente en rojo le es difícil también ya lo encontré en la cara le alcanzó a dar un llave en la cara lo sigue encontrando le sigue dando pero se defiende bien este que es leonel cruz entra al referí y le dice no señor cuidado hay que levantar la cabeza hay que levantar la protección sigue acomodándose ahí las cosas se están dando con todo se están buscando no están dejando nada cuando se escucha la va la marca de los 10 segundos para que se acabe lo que será el segundo el segundo round el segundo asalto le siguen diciendo que marca el jab que empieza a soltarlo y leonardo también ahí bien ahí como se están defendiendo los dos pero en el club se está haciendo hasta ahorita dando más golpes Claudia Vélez dice ánimo mi Guille Vélez aquí como siempre pendiente échale ganas Guille Vélez Carla Lara también desde Tijuana ya empezó la gente a conectarse ya empezó la gente a escribir a esta transmisión que hoy tenemos aquí desde desde la cueva Boxing Club ya se está preparando lo que será la segunda pelea recordemos que hoy se tienen pactadas 15 15 peleas cuando se da ahí la indicación de lo que pudiese ser el último round se le da la indicación quiere recuperar la acción que ha perdido este que es Diego Serafira los primeros round y pero leonel está entrando le está entrando duro lo está intentando corralar está buscando tenerlo ahí de cerca eh cuidado con este muchacho se siguen dando se siguen intentando busca ahí a su contrario tiene que entrar tiene que entrar el referee y decirle señores no agacha la cabeza no entre con la cabeza nuevamente ahí estamos viendo como este que es leonel cruz es el que está tirando más golpes y es el que está tirando más golpes y es el que logra encerrar por momentos al chico que está completamente en rojo lo sigue buscando lo sigue intentando se empieza a mover lo empieza a corralar está tirando golpes en todo el cuerpo sobre todo en las zonas blandas busca ahí tenerlo busca y acomodarlo nuevamente viene la indicación le hay contabilidad para el hombre de rojo dice que ya está listo dice que ya está listo ahora sí llega la contabilidad de los 8 segundos y le da nuevamente autorización para que entre la referee sigue buscando le tiraba el golpe simplemente bajaba la mano y le jalaba la cabeza bien entra por la cabeza le empieza a tirar golpes sobre todo en las zonas altas ya lo encerró le sigue dando cuando ya está la marca de los 10 segundos nuevamente le dan contabilidad a este que es Diego Serafín cuando se está acabando el round se acaba el tercer round recibió por lo menos dos contabilidades dos contabilidades recibió por lo menos durante la pelea veremos en un momento más que den la dictaminación de lo que fue de lo que es el ganador que nos parece que fue Leonel Cruz pero bueno hay que esperar hay que esperar un momento a que den lo oficial ahí vemos la toma que está mandando nuestro buen amigo Axel Galindo y bueno simplemente esperamos a ver quién será el ganador de esta el ganador de esta esta encomienda y bueno y pues bueno ahí estamos viendo ahí estamos viendo al ganador se está dando por terminada la pelea así que bueno ya tenemos ganador gracias por estar con nosotros y se a darle mi primo ángel con toda calma no se espere poco a poco tranquilo y bueno de esta manera terminamos el primer la primer pelea bien ganado bien concretado abrazo deportivo como debe de ser vamos a hacer ligera pausa y regresamos a lo que será el segundo encuentro de esta tarde gracias a todos un segundo encuentro de esta tarde y y y Gracias. 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 Bueno, señoras y señores, estamos listos para lo que será la segunda pelea. Estamos listos para lo que será la segunda pelea en la esquina roja en 28 kilogramos también. Será Adán Pacheco. En la azul está David Aguirre. Esquina roja, que es precisamente este chiquitín que tiene la playera en oscura, que inmediatamente están tirando golpes. Empieza Bravo, empieza Fuerta a tirar los golpes a la cara, le empieza a conectar en varias ocasiones. No se deja de ninguna forma, ahí lo estamos viendo cómo le está tirando golpes a la cabeza, tratando de encerrarlo. Bien se defiende ahí, este que es David Aguirre. David Aguirre es el que está de short en rojo con vivos en negro y con la camiseta en blanco. Él es David Aguirre. Adán Pacheco es el de la camiseta oscura. Qué forma de darse, qué forma de iniciar con esta pelea. Le sigue dando, le sigue tirando. Busca encontrar, busca ahí conectar. Bien los dos se defiende. Este que es Adán Pacheco. Adán Pacheco que encuentra hasta las medias en blanco. Bien lo conecta, lo recibe de buena forma David Aguirre. Falla ahí en el primer intento. Por abajo intenta entrar este que es Pacheco. Sin embargo, ahí entraba con todo el cuerpo. Le dice ahí el referee que tiene que levantar la cara. Buscan ahí darse. Se siguen conectando bien con los Japs por la parte alta. Busca conectarlo rápidamente. Rebota en la cuerda. Sin embargo, sigue acomodándose. Sigue intentando ahí tener el mejor avance. Se le mueve la careta y está pidiendo tiempo el referee. Porque al parecer la careta se le aflojó un poco. La careta se le aflojó un poco por lo que solicitó el referee tiempo para poder hacer los ajustes necesarios. Para poder hacer los ajustes necesarios y para que él se sienta más cómodo. Sobre todo porque lo que es la careta, lo que es la protección de la cabeza, le quedó un poco grande. Entonces hay que ajustárselo para evitar cualquier incidente. Saludos a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que está al pendiente de nuestra transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estamos listos para poderle llevar esta función de boxeo que se asigna aquí en la cueva Boxing Team. Gracias a Quetzalbantería que nos invitó, que nos dijo, señores, quiero que estén ahí. Miren, aquí estamos apoyándonos, apoyando a toda la gente del boxeo cuando busca entrar bien. Un volado que buscaba darle en la cabeza este que es David Aguirre. Se empiezan a ver, simplemente ya le contesta también Pacheco, que no quiere guardar tanta distancia. Nuevamente se prenden ahí, se tratan de hacer bolas por abajo. Pacheco intentaba darle en el cuerpo, tratan de ablandarlo nuevamente. Le entra y le alcanza a dar Pacheco ahí en la cara. Están trenzados ahí, se terminan atorando. Entra el referee y le dice, señoras y señores, hay que acomodarse, eh. Estamos en el primer round todavía, eh. Ya le dan ahí la indicación al peleador de que entre y salga, que entre y salga. Siguen viéndose, siguen entrando allá, termina dándose, no alcanza a conectarlo. Volado simplemente. Estos chiquitines que están entregando todo su poder allí en el ring. Parece ser que ya lo tiene ahí este que es Pacheco. Lo había encerrado, lo había cordonado allí en las cuerdas. Lo había encerrado en las cuerdas y sin embargo parecía que no iba a poder salir cuando hacen la marca de los 10 segundos. Buscan ahí, intenta darse, se defiende ahí Aguirre. Cuando se está terminando esta. Se está terminando la. El round número uno. Se está terminando el round número uno. Y bueno, buena función la que nos están presentando. Estos chiquitines que también están ahí con todo, eh. Con todo están estos chaparros. Ahí demostrando que hay power en los brazos, que hay power en las manos, eh. Que no es nada sencillo. Dicen ya fuera seco. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente asalto. Busca ahí, le alcanza a dar en la cara esta que es Aguirre. Se trenzan en el brazo, le dio. No en la cara, le terminó dando en el brazo. Ahí es donde lo alcanza a conectar. Se quiere defender bien Aguirre, pero entra Pacheco. No quiere dejar perder un segundo. Se están dando con todo. Ellos están tirando golpes, sobre todo en la parte alta. Lo que es la cabeza y lo que es parte de los brazos. Tratando de cansarlo. Lo hace bien Aguirre, eh. Lo hace bien Aguirre. Busca ayudarse, busca meterse ahí Aguirre. Ha sido una pelea bastante cerrada, bastante pareja hasta este momento. Le intentaba dar un upper. Sin embargo, solamente alcanza a conectarlo en la parte baja. Lo sigue buscando. Ya sigue entrando bien Aguirre. Parecía por un momento que ya lo tenía todo listo, eh. Para poderlo mandar a la lona. Sin embargo, se están defendiendo bien los dos. Entra dos veces allí con la mano extendida. Este que es Aguirre. Nuevamente lo quiere encerrar. Reacciona bien. Este que es Aguirre le empieza a dar. Pero Pacheco no se deja. Pacheco ya está. Medio cansado. Ya no buscaba cómo salir. Aguirre estaba bien conectado ahí. Entrándole bien a todo lo que se le presentaba, eh. Ah, ya le están marcando los diez segundos. Sigue Aguirre. Sigue Pacheco también. Ha entrado mejor Aguirre. Pero veremos qué es lo que deciden los jueces. Se mueve mejor dentro del ring cuando se está acabando ya el round. Un hombre. Un hombre. Qué exhibición estamos viendo esta. Esta. Esta tarde, aquí. Que estamos en la Cueva Boxing Team. en la Cueva Boxing Team aquí estamos mi estimado Juan Arevalo saludos a toda la gente que nos sigue toda la gente que está al pendiente de las transmisiones poco a poco tendremos más peleas ¿dónde es? aquí en Tepic en el Boulevard Tepic Jalisco veremos quién es el que gana quién es el que tiene el triunfo en un momento más el vencedor del combate en decisión de vida David Aguirre Adán Pacheco es el que terminó ganando la pelea y bueno pues bueno viene Ángel Mitre y viene Leonardo Pérez Leonardo Pérez y Ángel Mitre en los 28 kilogramos en esta que en la en la de los 37 37 kilogramos 37 kilogramos Ángel Mitre en la roja y el azul y el azul que es la que usted está viendo en este momento ahí en su pantalla esa es la esquina azul donde está Leonardo Pérez para que usted esté al pendiente de esa transmisión que tenemos a través del Deporte Vive no lo olvide a las 8 de la noche tenemos fútbol rápido qué tour el que nos estamos que lo que nos estamos poniendo hoy qué tour empezamos a las 12 del día con el fútbol soccer liga primera ya en la unidad deportiva Afen ahí iniciamos el andar después nos venimos aquí a la Cueva Boxing Team a esta función de Box Amateur Jersey Cell Telcel 2022 y terminando aquí nos vamos a ir a lo que será el fútbol rápido allá a la Catedral de su lado izquierdo Ángel Mitre de su lado derecho Leonardo Leonardo Pérez 37 kilogramos parece todo listo parece todo en orden para que podamos arrancar con lo que será este cotejo y cuando están dando la indicación allá el referee dice arranquemos una vez inmediatamente estamos viendo ahí cómo se están dando con todo entra bien ahí izquierda derecha se están dando pero en serio se están dando pero en serio entra y sale allá este que es Bruce ya están más grandes ya se están no quieren dejar nada 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 guardado estos dos chavos Ángel Mitre y Leonardo Pérez que están buscando cómo poder entrar cómo poder salir se busca se tiene se encuentran empiezan a tirar golpes le está pidiendo tiempo y le hay contabilidad hay contabilidad para uno de ellos así que hay contabilidad para uno de ellos parece ser que ya le dijeron ya estoy listo venga señores venga que quiero empezar a moverme mejor ahí los vemos cómo entran y salen bien este nuevamente se están ahí enfrascando en la pelea están intentando conectarse de muy buena forma se alcanzan a dar uno dos tres golpes consecutivos los que está recibiendo ahí este que es Ángel Mitre le están entrando con trodo a Mitre le dicen que ya se cansó se está acabando el round se está acabando el primero Ángel Mitre está entrando también ahí cuando se está acabando el tiempo pero es que no le está dando parece ser que ya se acabó precisamente se está acabando el tiempo y bueno vamos a lo que será el round número dos Rubí Zanica macho dice vamos Nayare bueno ahí está Ángel Mitre que es el que está viendo ustedes Ángel Mitre que es el que está viendo ustedes en su pantalla en este momento y Leonardo Pérez que es el que está en la otra esquina que ven en este momento cuando el referee dice arranquemos round número dos Ángel Mitre que quiere entrar sin embargo Leonardo Cruz entra y sale con mejor control de sus emociones y con mejor control de su boxeo quiere entrar y salir bien empieza a saltar uno o dos golpes y sale sin embargo Mitre no se deja le quiere dar con todo le tira un volado ya lo encerró lo sigue metiendo ahí Mitre en la pelea está metidito ya le termina soltando un recto a la cara que le da pleno le da de lleno ahí este que es Leonardo Pérez sigue Leonardo Pérez que se medio fliquió medio sintió el poder ahí de la pelea van y recomiendan a Mitre van y recomiendan a Mitre nuevamente va Mitre lo quiere encerrar lo tiene encerrado alcanza a salir bien ese que es Cruz este que es Pérez perdón cuando están pidiendo tiempo el referee le dice tiempo y se le tiene que acomodar ahí pero lo estaban llevando a otra esquina le tienen que acomodar la careta y el protector le están acomodando ahí la careta y el protector le dicen que vaya a su esquina cuando en ese momento nuevamente se dice el box quedan 10 segundos quedan 10 segundos nuevamente entra Mitre lo acorrala Mitre ya lo tiene encerrado en la esquina se defiende también Cruz termina ahí en el sosped y cuando cae cuando cae le seguía dando y tiene que entrar la referee y decirle señor cuando se resbale y ese en el suelo no puede tirarle golpes no puede tirarle golpes cuando se acaba el round cuando se acaba el round que rounds los que hemos tenido estos chamacos que están entrando con todo con todo están entrando estos chamacos no están dejando nada a la imaginación entran de lleno a lo que los trajeron vamos a lo que va a ser el tercer episodio y último de esta pelea esta pelea que está pactada a los 37 kilogramos pero ellos están entrando con todo busca ahí Mitre con el calzoncillo en negro y vivos en blanco entra y sale de rojo completamente este que es Pérez nuevamente Mitre que ahí le está entrando ya lo coronó le sigue tirando la cara lo busca abrazar para que pudiera salir la esquina de Mitre le dice tírale volados bien lo están conectando lo conecta Pérez cuando quería entrar Mitre lo termina conectando Pérez de lleno en el pecho siguen ahí peleándose siguen dándose con todo le está viendo contabilidad para Pérez 7 8 dice que está bien dice que puede seguir dice que puede seguir busca entrar y salir nuevamente Mitre ahí se termina resbalando ahí le entra Mitre sigue Mitre ya lo tiene acorralado cuando se está acabando el round que pelea señores y señores que pelea la que estamos viendo estos chamacos que se están dando con Tokio esperando la dice Aranza Contreras dice saludos dice saludos ahí saludos Aranza Contreras dice esperando la pelea de Carlos Jaimes Velázquez y de Liam Jaimes dice Aranza Contreras Aranza Contreras dice saludos desde el Estado de México un saludo hasta el Estado de México y bueno ahí estamos viendo y que funcione la que estamos viendo por lo menos tres peleas hasta ahorita las que llevamos las que llevamos hasta este momento tres peleas muy buenas ahí estamos viendo entre Mitre y Pérez así como lo tiene usted de frente Mitre del lado izquierdo y Ángel Mitre es el que termina ganando la pelea Mitre gana y es que es la verdad el que le entró con todo le entró Mitre con todo así que bueno qué pelea la que estamos viendo gran disfunción la que estamos viendo esta noche y bueno vamos a ir con lo que será el siguiente combate el siguiente combate vamos a entrar a la infantil y pues bueno parece ser que el primer combate será entre Anthony Sandoval y Carlos Rodríguez Ceballos ambos en los 38 kilogramos ambos en los 38 kilogramos que es la pelea que le tenemos a continuación en la roja estará Anthony Sandoval Carlos Rodríguez en la azul del team Ceballos Carlos Rodríguez y del team Sous Anthony Sandoval así que bueno todo listo últimas indicaciones por parte de la referee le piden ahí que bajen el agua parece que todo listo cuando está arrancando el combate de azul completamente este que es Carlos Rodríguez camisa en gris short en negro con vivos en blanco Sandoval Anthony Sandoval quiere entrar bien ahí este que es Rodríguez se sigue dando lo prende y lo recibe perfecto ahí este que es Sandoval busca antes recuperarse rápidamente Rodríguez que no se hace para atrás estos chamacos que parece que les dieron desayunar muy temprano muy temprano porque ahorita están con hambre de triunfo con hambre de quererse llevar la pelea esta tarde viene el volado que le da en la cabeza alcanza a meterle el guante sin embargo si lo cibra este que es Anthony Sandoval ahí se termina encerrando pierde un poco el equilibrio Rodríguez sin embargo tiene que salir avante lo logra conectar ya lo encerró en la esquina este que es Sandoval allá lo tiene encerrado le sigue dando golpes a la cabeza golpes al cuerpo no lo quiere dejar salir lo tiene bien acorralado apenas y puede salir de esa esquina este que es Carlos Rodríguez faltan 59 segundos para que se acabe recuerde son 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso sigue intentándolo este que es Sandoval allá los vemos en la pantalla Exxon Arredondo dice GPI uy Exxon Arredondo mejor GPI a ti donde andarás Arredondo donde andarán los Arredondos quisiera yo saberlo quiere entrar allí Anthony Sandoval le alcanza a tirar le alcanza a empujar hacia atrás sin embargo Carlos Rodríguez se defiende bien que es el que está completamente en azul con vivos en blanco hace buenos movimientos de entrada y de salida pero sigue recibiendo le sigue tirando bastante ahí le siguen dando duro y a la cabeza como se dice prácticamente 10 segundos para que se acabe esto allá le termina andando sigue entrando viene este que es Sandoval lo sigue acorralando se acabó ya el round prácticamente cuando en este momento está llegando a su fin el round número 1 ligeramente inclinado hacia Sandoval sin embargo los jueces son los que ven otra cosa ellos son los buenos ellos son los que mandan gracias a toda la gente que hace posible las diferentes transmisiones que les traemos el día de hoy a box en Nayarit comandado por Quetzal Rentería que nos invitó a estar en esta función a pesar de que mi cámara mira nada más allá en la esquina ya perdió como 25 kilos ya lo veo delgado cansado y ojeroso ahí al cámara número 15 cuando se va cuando dan la indicación ya de fuera seco si usted ve que la toma se mueve demasiado es porque el cámara está a punto de desmayarse y le tiran agua también para que reaccione cuando en ese momento en ese momento ahora sí arrancamos con lo que es el segundo episodio el segundo asalto busca entrar busca salir Sandoval que no se deja que está ahí atento trata de mantenerse ahí metido sin embargo Rodrigo Rodríguez también está fuerte está tratando de conectarlo pero hace en más ocasiones o en más veces lo hace Sandoval le recuerdo este que es Anthony Sandoval de camiseta gris con short en negro y vivos en blanco Carlos Rodríguez completamente en azul con vivos en blanco nuevamente dan la indicación cuando la habían detenido por un segundito intentando buscando encontrando al rival soltando golpes a diesta y siniestra buscando el que tenga la mejor ahora y le alcanza a darle el derechazo se lo alcanza a conectar bien en la cabeza nuevamente le entra en esas peleas de box amateur que se utilizan esas protecciones precisamente para poder tener el box de una mejor manera y sobre todo el que estos chicos puedan practicarlo de manera normal 40 segundos restan de el segundo episodio un poco más lento sin embargo sigue Anthony Sandoval conectando donde tiene la oportunidad ahí es donde suelta los golpes quien entra se termina medio resbalando se está acabando el segundo round quedan 20 segundos le entra Anthony entra y sale entra y sale lo deja respirar por algunos segunditos en ese momento son 10 segundos precisamente ahí entra bien se empieza a dar lo vuelve a corralar Anthony Sandoval ya lo tiene en la esquina sin embargo se está defendiendo bien Carlos Rodríguez cuando en ese momento está llegando a su fin el segundo episodio llega a su fin el segundo episodio de este duelo pactado a los 38 kilogramos entre Anthony Sandoval y Carlos Rodríguez ahí hay algunas indicaciones usted lo ve ahí como está el manager de Anthony de Anthony Sandoval que le está dando indicaciones le dice cómo tiene que tirar los golpes cómo moverse para evitar también el que el recibirlos algunas indicaciones que se están dando durante la pelea para corregir los errores porque de que otra manera y bueno ya le quitaron la protección ahí al a ese que es Carlos Rodríguez parece ser que ya no va a salir parece ser que ya no va a salir ahí ese que es Carlos Rodríguez así que se termina la pelea ya no pudo más ahí Carlos Rodríguez este chico que está completamente en azul ya no pudo más y dijo señoras y señores mejor me retiro le entró duro la verdad Anthony Sandoval pues bueno por abandono de rival de los sauces Anthony Sandoval termina ganando la pelea termina ganando la pelea este que estamos viendo en pantalla este Anthony Sandoval y bueno hacemos una pequeña pausa de un momento volvemos tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien por eso llegó Powerade Fit la nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural y solo 40 calorías por envase que te acompañarán en tu forma de entrenar el entrenamiento está para disfrutarlo y tu cuerpo lo sabe y tu cuerpo y tu cuerpo y tu cuerpo Tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural Y solo 40 calorías por envase que te acompañarán en tu forma de entrenar El entrenamiento está para disfrutarlo y tu cuerpo lo sabe Estamos de regreso, estamos de regreso en este combate que le tenemos A 52 kilogramos entre Emanuel Zabalza de los Sauces y José Chande Espartanos Cuando estaba diciendo que arranca ya la pelea allí más allá alto Estos que son los peleadores, ahí le termina entrando Le sigue entrando duro, le sigue pegando con todo precisamente donde está la cámara Mi camarógrafo tiene que moverse, te tiene que ganar fuerza porque me lo están sacudiendo también Esta pelea que entre los 52 kilogramos en los golpes son más contundentes Son más certeros también, bien lo termina golpeando por abajo Ahí estamos viendo como se está dando Emanuel Zabalza y este que es José Chande Termina andando nuevamente bien hacia afuera Intentando entrar y salir, entrar y moverse Le dice Emanuel entrar y salir, entrar y salir Se siguen moviendo, se sigue intentando Viene ahí los golpes que se están dando Bien lo conecta de mano derecha No hay por donde entrar, tiene que venirse a las cuerdas, lo quiere encerrar Lo está intentando hacer, el de azul y blanco que no puede Ya hacerse para atrás nuevamente, le termina dando en la cabeza Ahí el referee tiene que entrar y le dice en la nuca no En la nuca no En la nuca no, hay que moverse Hay que tratar de darlo de frente a los golpes siempre Le alza, vaya en la mano, no puede ya el de azul y blanco Le está costando trabajo, lo están cerrando bien el de rojo con Short en blanco y negro O negro y blanco Buscándole, está dando, le dice las manos abajo Este que es Emanuel Zabalza, el que tiene playera roja Con pantaloncillo en negro, con Franca en blanco Y José Chande, completamente en azul Le dice fuerte, tírale fuerte, dale, pone la cabeza Se está acabando, en este momento se está acabando El round se acaba, el primer round Y bueno, si usted nos está observando Si usted no nos está siguiendo De lo que se está perdiendo Definitivamente Rudy Zanica Macho dice Saucis vamos Y bueno, bien Emanuel Zabalza Que es El que tenemos en pantalla en este momento Este que es Emanuel Zabalza Que estuvo tirando todo lo que podía Y se ve ahí, cosechan Ya jalando aire Ya está jalando aire Ya está, ya se sienta ahí Le dieron en el cuerpo Le entraron bastante sabroso en los primeros En este primer round, en los primeros minutos Y el referee dice Vámonos señoras y señores Arrancamos con lo que es el segundo episodio Segundo episodio Nuevamente se va a Zabalza encima Veremos quién es el que puede mejor Le entra mejor Zabalza Que ya se está defendiendo Más este que es cosechan Que busca coronarlo Ya lo encerró allá en la esquina No lo quiere dejar salir Pero bien Zabalza Que empieza a girar Le termina dando Un izquierdazo en la cara En la cabeza Lo termina sacudiendo de izquierda Este que es Zabalza Nuevamente le entra Le termina dando De lleno en la cara No tan fuerte Pero sí lo termina conectando Este que es Emanuel Zabalza Que es el que está entrando mejor Nuevamente lo conecta Ya Los movimientos que está haciendo Este que es José Chan Un poco más lento Le está costando ligeramente más trabajo Chan Que busca por dónde acomodarse Los golpes Lo están acabando bastante Nuevamente la indicación Que en la nuca no En el lado de atrás La nuca no Y ya le hacen la indicación Desde su esquina Zabalza Que ya se cansó Que ya están Por retirarse En la esquina De este que es Chan le dicen Hay que usar más el jab Tienes que aplicar la distancia Tienes que buscar El alejarlo Intenta hacerlo Chan Pero se le cierra bastante Ahí Zabalza Ya lo volvió a corralar Lo tiene precisamente En su esquina En la esquina azul Ahí es donde lo tenía Ya encerrado Este que es Emanuel Zabalza Que es el que está Tirando más golpes Que es el que está entrando mejor José Chan Lo único que ha hecho Es tratar de cubrirse Tratar de evitar Que le entren 19 segundos Son los que restan Busca Ahí para moverse Se acomodan bien Las Caretas 10 segundos Para que se acabe Esto se está terminando Se está acabando El segundo episodio El segundo asalto Lo agarra Lo intenta A dar un último golpe Que salta ahí Suelta ahí Zabalza Y bueno Sin temor a equivocarme Hasta ahorita La esquina roja Es la que ha estado Entrando mejor Es la que ha estado Entrando mucho mejor La verdad Isidro González Y sus saludos A Juan Arevalo Ya avisando Y bueno Romina González Dice mi amor Lindo Me gusta verte Vamos Emanuel Dice Rubí Itzani Camacho Sauce Steam Y pues bueno Por aquí se alcanzan A escuchar los golpes De calentamiento Para lo que será El próximo El próximo Combate Listo Listo para que será El tercer episodio Y arrancamos El último episodio De este combate A 52 kilogramos Entre Manuel Zabalza Y José Chan Nuevamente Zabalza Que trata ahí De cordonarlo Que trata de arrinconarlo En su esquina Ya lo tiene cerrado Le empieza a dar Le dice Que López Y es lo que tira Zabalza No puede salir De ahí Chan Lo tiene completamente Encerrado Algunos golpes Que saca ahí Chan Para tratar de guardar Distancia Pero es complicado Tiene que ingresar El referee Para decirle Que no lo puede abrazar Que no se le vaya encima Dicen a Manuel Que la cintura Y eso Son los movimientos Que hace Es lo que les enseñan A estos chamacos Es lo que aprenden Estos chamacos Cuando se resbala Ahí Este que es Chan Le preguntan Que si está bien Le preguntan Que si no hay problema Y parece ser Que no va a haber Ningún problema Y es que parece Que había agua Ahí en su esquina Y se termina resbalando Tienes que hacerle Una cuenta de protección Para él Para protegerlo a él Y le dicen Al referee Que tiene que hacerle Cuenta de protección Ocho segundos Por el La caída que tuvo Simplemente para protegerlo Y para que se Reanime También los referees También están aprendiendo Y también ellos Están en plena capacitación Cuando ya Le están parando El combate Ya no podía Ahí Este que es José Chan Su propia esquina Le dice No Ya mejor hasta aquí Había recibido Mucho castigo Ya se veía fatigado Ya se veía Cansado Este José Chan Y bueno Por lo pronto Ahí En la pantalla Estamos viendo Precisamente A este que es Emanuel Zabalsa Que dio Muy buena pelea Que desde el principio Se le fue Encima Ahí se va a dar Un abrazo deportivo Como debe de ser Esto es box nada más Es un deporte Simple y sencillamente Eso una vez que se acaba La pelea Amigos como siempre Y muchos de ellos Hasta jugando En la misma cuadra Jugando al fútbol Jugando a otras cosas Muchos de ellos Hasta compañeros De Hasta compañeros De escuela son Y bueno Ahí estamos viendo Abandono de combate Del azul Gana Zabalsa En la categoría De los 52 kilogramos Emanuel Zabalsa Es el que Gana Esta pelea De esta temporada Jersey Cell Telcel 2022 De Box Nayarit Hacemos una pausa En lo que arranca El siguiente combate Tu cuerpo sabe Lo que le gusta Y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida De Powerade Con ingredientes De origen natural Y solo 40 calorías Por envase Que te acompañarán En tu forma de entrenar El entrenamiento Está para disfrutarlo Y tu cuerpo lo sabe No, no, no No, no No, no No Tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural Regresamos, regresamos aquí a la cueva Boxing Team Estamos listos ya para lo que será el siguiente combate El sexto combate El sexto combate cuando está arrancando en este momento Entre Liam Jaimes y Christopher Plata Liam Jaimes completamente rojo en la esquina precisamente la roja Y Christopher Plata que lo vemos ahí Con el short en negro con vivos en plata precisamente Allá ligeramente un posible de lo que le llamamos round de estudio Pero también entrando en algunas ocasiones bastante interesante Entraba y salía Buscaba ahí entrar Lo hace bien Liam Jaimes Para la gente que lo estaba esperando Liam Jaimes es el que está Está entrando Jaimes completamente rojo Ligeramente quiere entrarle, quiere soltarle algunos golpes Que lo veíamos hace un momento aquí calentando, soltando algunos golpes Y el caso de Christopher Plata que es del gimnasio del Topo Rosas Que le quiere entrar Bien entra Jaimes allá la sacudida Le dice, lo primero que le dice a la Plata es Escucha cuando estoy hablando Busca entrar allá, está bien este que es Jaimes Con guardia en alto Tratando de acomodarse Tratando de encontrar Baja, termina bajando a la guardia Cuando no ve respuesta ahí de su oponente Ya le entra Viene este que es Plata Más Tranquilo Sin aventarse tanto hacia adelante Como lo vimos en las primeras peleas Ellos con un poco más de inteligencia Con un poco más de cordura Al momento de ir hacia adelante Entra dos, tres golpes De Jaimes y sale Entra dos, tres golpes y sale Este que es Jaimes Y bueno, en el caso de los del Topo Rosas Lo de siempre, ¿no? Aventándose hacia adelante Buscando siempre al rival Tratando de soltar la mayor cantidad de golpes Y conectar lo que más se pueda Cuando en este momento se acaba el round número uno Se acaba el round número uno Bastante parejito Veremos que es lo que sucede Para el dos en esta Que es la séptima pelea No La sexta pelea, perdón La sexta pelea de la tarde Entre Liam Jaimes y Christopher Plata Ambos de 66 kilogramos Estamos en esta categoría infantil Que escuchábamos perfecto cuando nos decían Que esta categoría es hasta los 68 kilogramos Ahí en pantalla estamos viendo precisamente A Liam Jaimes Dice Aranza Contreras Dice aquí estamos apoyando Vamos Jaimes Bueno ahí está la porra de Jaimes allí Apoyándolo Y después vendrán los juniors Viene el segundo round Ya empieza a aventarse un poco más Jaimes Empieza a buscar más a su rival Intercambio Uno, dos y sale Uno, dos y sale Parece ser la estrategia que tiene Intenta aplicar allá Jaimes Lo termina Ahí abrazando El referee Dice señores Alto Nuevamente Ahí lo lleva a las cuerdas Él vuelve a parar La pelea Hace nuevamente la indicación Antes pregunta que si todo está bien Las indicaciones del topo Rosas Ex campeón mundial De nuestro estado Y ahí se están dando con todo Bien Soltó los brazos Este que es Jaimes Cuando le están dando Contabilidad de protección A Plata Le están dando Contabilidad de protección Precisamente Ahí donde está la cámara Por eso Es que usted no lo alcanza a ver Pero ahora quiere ir Este que es Plata Nuevamente Jaimes Lo está Buscando de quitárselo Encima con ese Con esos volados Que intenta dar Lo vuelve a conectar En la cara Le eriza ahí El topo Rosas A Plata Que se meta Que se aviente Que entre Y es lo que trata De hacer Plata Pero lo recibe También bien Jaimes Busca dar Busca conectar Jaimes Nuevamente Lo quiere encerrar Se da la vuelta Ya lo tiene Encerrado Plata Pero sale Aderosamente Por ahí Jaimes Que no se espera Nada Inmediatamente Le da la vuelta Y recorre A su izquierda Para poderse salir Se ve cansado Ya Plata Se ve cansado Plata Sin embargo Veremos Si le da también Para lo que será El último Bailotea Y Plata Lo termina Conectando en la cara Vuelven a parar La pelea Y le vuelven a dar Conteo de protección Cuando quedan Siete segundos Y se está acabando El round En este momento Están deteniendo La pelea Se está acabando La pelea Y Jaime Se está ganando El combate Porque ya Plata Ya no podía Plata ya no podía Y bueno Termina ganando El hombre que tenemos Ahí En la pantalla Este que es Liam Jaime Se termina Llevando La pelea Por referee Suspende combate Si no me equivoco Fue la referee La que dijo Ya Ya no hay para donde Referey Suspende combate La esquina Roja Liam Jaime Es el que termina Ganando Es el que termina Con la victoria Esta Tarde Aquí En la cueva Boxing Team De esa temporada De esta temporada Jersey Cell Tercel 2022 De Boxing Nayarit Vamos a hacer Una pausa En un momento Volvemos Tenemos más Todavía Aquí En esta Función De Box Tu cuerpo Sabe lo que le gusta Y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida De Powerade Con ingredientes De origen natural Y solo 40 calorías Por envase Que te acompañarán En tu forma De entrenar El entrenamiento Está para disfrutarlo Y tu cuerpo Lo sabe La nueva bebida Tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida de Powerade con ingredientes Bueno, inició ya lo que es este round Ahí estábamos todavía acomodando algunas cosas Viendo los nombres de los que están en ese combate Y bueno, ellos son Daniel Olvera y Juan Vizcarra En la categoría de los 44 de los 46 kilogramos De los juniors Rápidamente empiezan a tirar golpes en trono Y los dos buscan soltar el brazo desde los primeros momentos de este Que es el primer episodio Ustedes ven como se están entregando con todo En la esquina roja Daniel Olvera que es el de playera en azul con short en negro Y en la esquina azul de azul completamente Este que es Juan Vizcarra Así que Vizcarra ahí tratando de entrar Pero lo recibe, viene este que es Olvera Ya le terminan haciendo protección Desde el primer round Le dicen que esquina neutral Le están haciendo El boxeador dice que está bien Que se encuentra bien Que no hay ningún problema Cuando Se está acabando ya La pelea Decidieron detener el combate Desde ese primer round Su Madre ayer entendió Que se había lastimado Que no podía Está sangrando de la nariz Por el referee Suspende combate Será Juan Vizcarra Es el ganador La esquina azul Es la que termina ganando Esta pelea Así que Juan Vizcarra Rapidito 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 se fue Rapidito se terminó yendo En este primer round Y bueno aquí A darle una revisión Aquí Al muchacho La doctora Álvarez Deniz Presidenta de la Comisión De la asociación de box Del estado Dándole una revisada Al muchacho Porque si le terminaron Conectando sabroso en la cara A pesar de la protección Así que perdió Daniel Olvera Y ganó Juan Vizcarra Y bueno La siguiente pelea Será Entre Edson Serrano Y José Gómez Ellos A los 50 kilogramos Está pactada Esta Entre José Gómez Del topo Rosas Y Edson Serrano De Bruno Mónica Jiménez ¿A qué hora sacaban? Híjole Mira Van 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Va la octava Pelea Déjame decirte Va la octava Pelea Y Son 15 Son 15 Las que nos habían Pautado Para esta tarde Son 15 Así que bueno Imagínate Lo que sí te puedo decir Es que ya está lleno Y no sé si haya entrado todavía Porque nos habían comentado Que solamente había cupo para 80 personas Solamente cupo para 80 personas Así que pues bueno Si quieres arriesgarte Y venirte a dar una vuelta Créeme que Sería padre Porque estos chavos Ocupan Apoyo Cuando en este momento Así que bueno Ahí estamos viendo Vino un poco Tarde Entró el Entró el peleador Por el tiempo Y ahora le dicen Si señor Ya puede entrar Van aquí En esquinas neutrales Por reglamentación Tenían que darle Conteo de protección Cuando ya vemos ahí De playera en verde Con short en blanco A este que es José Gómez Y al de Camisa negra En short en blanco Con Vivos en negro Y se resbala Es Edson Serrano Viene nuevamente Vox A empezar a moverse A empezar a buscar Al rival Nuevamente le entra Bien Está por abajo Por el cuerpo Tratando de entrar Este que es Gómez Que no se deja Nada guardado Que inmediatamente Los primeros rounds Se está tirando Edson Dice Edson De parte del Torito Edson Que está ahí Ahorita Sigue entrando Ya lo están Amarrando ahí De la cabeza Nada le dijo El referee Sigue tirándose Se busca Defender bien Este que es Edson Serrano Sigue Serrano Le alcanza a dar En la cabeza Este que es Gómez Pero Serrano Busca la parte Del cuerpo Las partes blandas Y le siguen Gritando eso Le sigue diciendo Que empieza a buscar El cuerpo Mientras que De la esquina Del Topo Rosas Le dice Que le siga entrando Que no lo deje respirar Cuidado Porque ahí Se está desmarando Le tiene que hacer Contabilidad De protección Nuevamente Busca ahí Dicen ya Viene nuevamente Sigue buscándole Sigue dándole Ahí Intentaba dar El upper Ese que es Edson Cuando ya Se acabó El El round Estamos esperando Ya nada más Que den la finalización Sigue aguantando Ahí viene Serrano Empieza a girar Empieza a recorrer Serrano Gómez Simplemente Lo espera Lo está cazando Lo está cazando Busca A dónde acercársele Le sigue intentando Dar en el cuerpo Vuelve A parar En el referee A decirles Que se retiren Y viene el giro Y viene a buscarle Por dónde puede entrar Por dónde lo puede conectar Ya lo recibe Bien allá Gómez Sin embargo Serrano Lo está apretando Ahí se terminan Amarrando los dos Cuando viene la marca De los diez segundos Intentó darle Sin embargo Conectado mejor En estos últimos segundos Este que es José Gómez Serrano Que es del Team Brunos Ha sido un poco más Desasertivo No ha encontrado Cómo pegarle Que es el que estamos viendo Allá en pantalla Ahí estamos viendo Cómo lo están atendiendo Cómo están ahí Atendiendo a este Que es Edson Serrano Que tiene ya su esquina Ni en su esquina Ni más ni menos Al Comando Venegas Gente de muchos años De box en nuestro estado Gente de mucho Mucha trayectoria De box En nuestro Estado de Nayarit Fuera secos Dicen Aprovecha Ahí el Comando Venegas A darle Darle ahí Algunas recomendaciones Cuando está arrancando El Este que es El segundo Episodio El segundo Asalto Busca meterse ahí Bien Gómez Sin embargo Serrano Simplemente se protege Bailotea Un poco más Serrano Busca bailar Busca moverse No se queda quieto Y eso Para los movimientos Que tiene ahí Este que es Gómez Le cuesta más trabajo Porque nada más Lo está cazando Le dice que entre Pero Serrano No cae en su juego Se empieza a mover Entra y sale Si ahí lo va a buscar Bien Gómez Se alcanza a salir De buena forma Ahí Serrano Sigue dándole Lo termina Sembrando ahí En uno de los costados Este que es Serrano Lo vuelve a conectar Ya lo conectó En un par de ocasiones Se termina ahí Abrazando Amarrando Pelea bastante Cerradita Pero donde Hemos visto Que tiene más golpes Este que es Serrano Ahí uno Sigue intentando Lo sigue buscando Hacia adelante Hacia atrás Le vuelve a conectar Le vuelve a dar Lo vuelve a zangolotear Ahí a este que es Gómez Busca por dónde entrar Le vuelve a dar En la cara Le vuelve a dar En el cuerpo No hay Por dónde Se pueda escapar Lo quieren cerrar Pero Los movimientos Que hace Serrano Con más técnica Con más movilidad No se queda tan estático Como lo hace Gómez Que simplemente Lo está cazando Lo está cazando Lo está cazando Insisto Al final de cuentas El más fiel El estilo De gimnasio De Topo Rosas Quedan 18 segundos Para que se acabe Este que es El round Número 2 Ahí lo vuelve A amarrar Le dice que le dio En las zonas bajas Cuando quedan 10 segundos Ya para que se acabe Esto Le termina dando Ya sabrás Antes Terminan agarrando Va el referee Y los termina separando Cuando se está acabando Precisamente El round Número 2 Se acaba El round Número 2 Tenemos ahí en pantalla Precisamente A este que es José Gómez Que está Con su Manager Con su manejador El excampeón mundial Topo Rosas Hoy en esta faceta De manager En esta faceta De entrenador De coach Enseñándoles A los muchachos Y bueno Ahí los vemos En pantalla Como están buscando Darles los consejos Decirles Algunas cosas Para que puedan Las cosas Fluir De mejor manera Vamos A lo que va a ser El número 3 Estamos ahí En el round Número 3 De este combate Entre Serrano Y Gómez Ambos En los 50 kilogramos Trata de entrar Ya un poco Más aventado Por ser el último round Este que es Gómez Pero también le entra Serrano No se deja Él empieza a tirar También golpes A él Lo están cazando Pero se empieza A mover bien Y eso le dificulta Mucho la tarea Ahí a A Gómez Le dificulta Demasiado La tarea Ahí a Gómez Porque no lo tiene Bien ubicado Lo tiene que estar Esperando Y esperando Y esperando Serrano Serrano Ahí vemos Ahí vemos Como se están dando Con todos Alcanzan a trenzar Y le están dando Conteo de protección A esta que es Serrano Le están contando 8 segundos Nada más Continúa el combate 30 segundos Para que se acabe Él Este combate Nuevamente Le vuelve a soltar Y en el brazo Quiere entrar Con todo Se resbala Ahí Se cae Serrano Y le vuelven A contar Y le vuelve A contar Ahí Y bueno Recordemos Que es diferente Cuando le están Deteniendo El combate Ahí Así que bueno Están deteniendo El combate Le están deteniendo El combate Serrano Y bueno Escuchemos Pues Los representantes Están formando Para esto Es esta cena Así Esta Se vea Las pruebas De protección Antebales Al principio Y al final Somos la protege A los chavos Cuando hay una caída En el cuadrilátero No baja la disidencia De los jueces Ninguna de esas caídas No le dirían La disidencia De los jueces Cuando un chavos Tiene un accidente Cuando se resbalte El cuadrilátero Cuando se sale El pie En el cuadrilátero En el hospital El jueces Están fijando Hacer una cuenta Para que se recupere Pero eso no tiene Incidencia Dentro del conteo Quiero comentar Que también Los jueces Que están formando Para realizar La disidencia Son jueces Que están empezando Entonces vamos A declarar Esta medida En parte En el caso Del muchador Que llegó También lo quiero Aclarar tarde La cuenta Tampoco es Para dejarme Puntos Ni para disminuir Es porque Después de la presentación Se presentó Tarde Y es reglamento Los alertas Que por Estrechos En el cuadrilátero Sáquen el pie También Se han quitado Conteo Para proteger En caso Que estén Lastimados Por la caída Pero repito Eso no tiene Incidencia Dentro del Depende De los jueces A partir De esto Que comentamos Quiero otra vez Bueno Ahí vamos A lo mejor No toda la gente Alcanzó Escuchar Lo que se estaba Comentando Rápidamente Dejar en claro Algunas Algunas situaciones La pelea De entrada No hubo ganador Se declara En empate La primera aclaración Que hay que hacer Y lo que Y lo que decíamos Al arranque Algunos de los Réferis Que están Sancionando Estas peleas Están también En desarrollo Están también En aprendizaje Para el boxeo En nuestro estado Que es una parte Que se le aplauda A la asociación Porque bueno No pueden ser Los mismos De siempre No pueden ser eternos Hay que renovar También a la gente Que sanciona Las peleas Y ellos también Están aprendiendo Ellos también Están en ese Aprendizaje diario Dos La cuenta De protección Que se hizo Al inicio De esta De esta pelea Se hizo Por reglamento Porque el Peleador rival En este caso José Gómez Llegó tarde Entonces se le hizo Una cuenta De protección Y las segundas Cuentas que se hicieron Cada vez que caía Alguno de los De los boxeadores Cuando se les Acababa el ring O cuando llegaban A algún Costado Y se resbalaban Y caían Se les hace Una cuenta De protección Para ver Si no están Lastimados Si no se golpearon Alguna espinilla Un tobillo Una rodilla Y si pueden Continuar Por eso es que se hace De esta manera No incide De ninguna forma En lo que es La calificación De los jueces Así que bueno Eso debe de quedar Claro para toda la gente Que nos sigue A través De esta transmisión Y que bueno Que a lo mejor También tenía Algunas dudas Que también A lo mejor Preguntaba Por qué Esa situación Y bueno Ahí estamos Arrancando con Vienen a parar La pelea Le vuelve a hacer La misma Indicación Ahí estamos Nuevamente Guardando la distancia Buscando entrar Este que es Jordi Rivera Esta pelea Contabilidad de protección Contabilidad de protección Esta si cuenta Esta si va Reflejada en Lo que son Las tarjetas De los jueces Le pregunta Cómo están Que si puede Continuar Y nuevamente Va Ligeramente 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 Más alto De los santos Lo vuelve A resbalar Lo ve Ahí Mal Lo ve La Réferee Se ve Ahí Cansado Y se ve Desorientado Si Ya le terminó Parando la pelea Le dio en dos Ocasiones Fuerte Y bueno Jordi Jordi Rivers O Jordi Rivera No sé Que sea Rivera Jordi Rivera Es el que está Haciendo Ganador De la pelea Por referee Suspende Combate Así que bueno Antes que nada Está la La integridad De los boxeadores Así que bueno Rápidamente Y en este mismo Primer round Se acaba Esta pelea De Axel De los santos Y Jordi Rivera Es el que gana El combate Pausa Volvemos Tu cuerpo Sabe lo que le gusta Y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida De Powerade Con ingredientes De origen natural Y solo 40 calorías Por envase Que te acompañarán En tu forma De entrenar El entrenamiento Está para disfrutarlo Y tu cuerpo Lo sabe De la pelea De la pelea De la pelea Tu cuerpo Sabe lo que le gusta Y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida De Powerade Con ingredientes De origen natural Y solo 40 calorías Por envase Que te acompañarán En tu forma De entrenar El entrenamiento Está para disfrutarlo Y tu cuerpo Lo sabe Tu cuerpo Sabe lo que le gusta Y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida De Powerade Con ingredientes De origen natural Y solo 40 calorías Por envase Que te acompañarán En tu forma De entrenar El entrenamiento Bueno Bueno estamos de regreso Estamos de regreso Para lo que continúa En esta función Una más Que tenemos preparada En esta que es De más de 80 kilogramos Oscar Contreras En la esquina roja En la azul Ramón Navarro De Fofi Precisamente Es Ramón Navarro Y de MGB Es este que es Oscar Contreras Cuando estamos viendo Ahí que está Arrancando La pelea Ambos con más de 80 kilogramos Ya los golpes Se sienten de veras Se escucha El tronar El rugir De los guantes Quieren entrar ahí Ese que es Navarro Bien lo espera Navarro Le termina entrando Contreras Ya un poco más Hechos Estos peleadores En categorías Que son Pesadas En categorías Que son fuertes Puedes decir Por qué se paró La pelea anterior Bueno El referee Consideró Que ya estaba En peligro La integridad Del boxeador Porque lo habían Golpeado dos veces En la cara Consecutivas Y lo habían Aventado Sobre las cuerdas Y bueno Cuidando de alguna manera De alguna forma La integridad física De los boxeadores Estos ser Box amateur Bueno Prefirieron Suspender el combate El referee Tiene esa decisión Tiene esa capacidad De poderlo Hacer Y es por eso Que se termina Decidiendo Que sea De esa De esa forma La de Edson La de Edson La de Edson Fue por empate Bueno Recordemos Que en la pelea De Edson Pues bueno El referee Tomó la decisión De parar Pero al final El jurado Decidió Que fuera El empate Ya habíamos Explicado De que los Referees También están En pleno desarrollo Están aprendiendo Ellos también Tomó una decisión Y bueno Se hizo Hasta ese momento Así que La de Edson La pelea De Edson Serrano Contra José Gómez Terminó El empate Por decisión Por decisión De los jurados Por decisión De la mesa De la asociación Y la de Axel De los Santos Y Jordi Rivera Pues bueno Prefirieron Ahí parar Ya la pelea Y es lo que decíamos Cuando viene El resbalón Le viene Le viene La contabilidad Ahí No lo hizo Pero Debió de ser Ya se nota Inmediatamente Quienes son los Referees Que ya tienen Tiempo En esto Y quienes no Cuando están Ahí dándole Con todo Este Que es Contreras Le quiere entrar Se defiende Bien Navarro Busca hacia adelante En este momento Se está acabando El round Así que bueno Dionisio Lerma Romero Ahí está Parte de lo que Les estamos Explicando Sanagi López Venegas Pues bueno Ya lo decíamos El referee Fue el que decidió El tomó la decisión De parar Probablemente fue bueno Probablemente fue malo Ya hablaron Con él también De que ya había tomado Decisión No se podía hacer Para atrás Y ya habían parado La pelea Así que bueno La mesa decidió Que fuera un empate Entre ellos Tratando pues bueno De tener una continuidad Del boxeo Recordemos que todo esto A final de cuentas Sigue siendo un aprendizaje Para algunos de los Referees También es un aprendizaje Y bueno Parece ser que va A abandonar Ramón Navarro Va a abandonar El combate Le están haciendo La cuenta de protección Y decide ya Abandonar El combate Ese que es Ramón Navarro Y bueno El ganador De esta Pelea Es Oscar Contreras Por Abandono De combate Y bueno Parece ser que Bueno Más falta que den El veredicto Por abandono Por abandono De combate Así que ya Es un hecho El ganador De la pelea Es Oscar Contreras Una función Que se está yendo Bastante rápida A pesar de todas Las peleas Que son Y vendrá En la siguiente Pelea Enrique González Enrique González Enrique González En contra de Abelino Marmolejo También En la categoría De los de más De 80 kilogramos Y bueno Ahí está Ahí ya dimos Algunas de las Explicaciones Para la gente Que nos sigue Para la gente Que está pendiente De esta transmisión Que se lleva A través del Deporte Vive Gracias por estar Con nosotros Gracias por estar Hoy aquí Siguiendo Nos la huella De esta transmisión Que hoy le tenemos Aquí en En la cueva Boxing Club Germán Rodrigo Bogarín Un abrazo Para Germán Al rato Vamos a andar Ya lo decíamos Al rato Vamos a andar Allá En la catedral En lo que será La final En lo que será La final Del torneo Sabatino De este tour Que nos estamos aventando El día de hoy Deportivo Claudia Vélez Ánimo Miguille Vélez Aquí como siempre El pendiente Echale ganas Oscar Vélez A darle Primo Ángel Con toda la calma No se desespere Tranquilo Saludos Para todos Para el buen Jorge López Para Wendy García Para Yareda Redondo Para David Aguilar Para Eric Casillas Para toda la gente Que nos está Siguiendo En esta función Que hoy le traemos A través De El Deporte Vive Hoy que tenemos La oportunidad Recordarle que En Ferrematerial De Bolívar De Domingo Pintado Encuentra todo Para su hogar También Recordarle Que la mejor Coca-Cola Coca-Cola Sin azúcar Y por supuesto Las Miches Del estadio Que ayer tuvieron Eventos Los de las Miches Del estadio Ayer tuvieron Eventos Los de las Miches Del estadio Y por acá No llegó Nada El cámara Todavía lo veo Bien seco Y es más Hasta deshidratado Así que bueno Esa de las Miches Del estadio Prometió Prometió Y nada Y bueno Enrique González En la esquina roja En la azul Avelino Marmolejo Enrique González Completamente En rojo Avelino Marmolejo Con la playera En negro Short en rojo Con vivos en blanco Cuando está arrancando El primer round De esta pelea Pactada Tres Tal y como lo indica El boxeo Amateur El boxeo olímpico Dos minutos De box Por uno de descanso Entrando bien Avelino Marmolejo Que le empieza a dar Con el llave En la cara Bien la combinación De golpes Que entra Fuerte No lo deja descansar Inmediatamente Guardia en alto Y tirando golpes Tal y como se debe de hacer Sin embargo Ya está reaccionando También por ahí González Y lo termina Haciendo la contabilidad Ahí a González Que dice Estoy listo Pero le entró Sabroso Ahí Este que es Marmolejo Le entró Sabroso Marmolejo Vamos a ver Nuevamente Entra ahí Avelino Que le da en el cuerpo Le da en la cara Intenta zafar Se lo termina Ahí este que es González Lo termina Recibiendo Con un buen jab Vuelve a entrar ahí Marmolejo Que le mete con todo Él no quiere esperar nada Se están dando los dos Buen enter Que se están dando Ambos peleadores Y le vuelven A detener la pelea Ahí a este que es González Segunda cuenta de protección La que le ponen Le dicen Vámonos Nuevamente Considera al referee Que ha recibido Mayor castigo Por parte de este Que es Avelino Marmolejo Por donde puede entrar El volado Que no quiere entrar Al cuerpo De este que es González Lo avienta hacia atrás Pero Intenta ahí acomodarse Ahí estamos viendo Ambos peleadores Como se están dando Con todo Entra y sale Buena técnica De Marmolejo Bien se está encontrando No puede salirse González Como él quisiera Le termina dando Dos, tres golpes En la cara Se ve cansado Se ve que ya le entraron Que ya lo disminuyó Físicamente Este que es Marmolejo A González Sigue entrando Sigue saliendo Buscan encontrar Se está acabando Ya solamente Son diez segundos Se está acabando el round Nuevamente El intercambio de golpes No se deja ninguno De los dos Allá los estamos viendo Se está acabando el round Ah que caray Gran primer round El que estamos viendo Entre estos dos Chamacos Que se están dando Con todo Uno ahí Vemos al comando Venegas Y por el otro lado Vemos ahí A González Este es el del comando Venegas Este es Marmolejo Avelino Marmolejo Que entró tirando Golpes Repartiendo caña Por todos lados Sin echarse Para atrás Sin rajarse Sin rajarse Completamente Y bueno Vamos a lo que será El round Número dos Round número dos Ya dijeron Arranca el segundo episodio El segundo asalto De la misma táctica En la misma técnica Y con las mismas ganas Busca entrar allá Marmolejo No lo quiere Dejar descansar Le sigue tirando el cuerpo Le sigue buscando Las zonas bajas Tratando de disminuirlo Ahí le alcanza El estómago Nuevamente En la parte externa Del abdomen Busca por donde acomodarse Tira par de golpes Simplemente González Pero lo vuelven a arrinconar Buscaba ahí Tener la mejor El mejor acomodo Nuevamente Entra y sale Marmolejo Entra sabroso Entra bien No le trae miedo a nada Ese Marmolejo Está haciendo bien las cosas Pero también ahí González Que ya lo veo Un poco disminuido A final de cuentas Los golpes que ha recibido Si lo han estado afectando Ya no se ve tirando Con la misma fuerza Que lo hizo En el primer round Pero tiene que seguir Sin embargo Marmolejo Ahí sigue tirando Le sigue conectando Le sigue entrando Lo entiendo El comando Veregas Que le da Las indicaciones Ahí a su A su manager Ahora le entraron Bien ahí a Marmolejo Le entran en la cabeza Le dan en la cabeza Ahí a Marmolejo Y le hacen la contabilidad De protección Ya le grita ahí Fofi A González Y le dice Vámonos Éntrale Dale Ya le dio la contabilidad Se escucha el tronar El rugir de los guantes En esta cueva Boxing Club Que busca tener Esta temporada Muchos boxeadores Que puedan Pasar por Este cuadrilátero Jercicel Telcel 2022 Sigue adelante Quedan ya Diez segundos Diez segundos Para que se acabe El segundo round Ligeramente por arriba Creo yo Marmolejo Que es el que le ha dado mejor Sigue entrando Le vuelve a acomodar Pero está reaccionando Bien Gómez Que ya le dio Varios de la cabeza Que ya también le bajaron Allá el ritmo Marmolejo Ah Buen segundo round Buen segundo round Un gran intercambio De golpes Que ya le bajaron También el ritmo Allá Marmolejo Que ya también Está jalando aire Que ya también sintió Que esa es la de veras Ahí estamos viendo Avelino Marmolejo Ahí estamos viendo Avelino Marmolejo Y bueno Las indicaciones También que le hace El comando Venegas Que tire Y se cubra Que tire Y se cubra Dice Si vas a tirar También te tienes Que cubrir Al momento Que sueltes El golpe Tienes que cubrirte Fuera seconds Dicen por acá Vamos a lo que será El round Número 3 El último Cuando en este momento Estamos en el último round En el último round Empieza a tirar Nuevamente Ahí Gómez Que agarró Segundo aire Y entendió Que tiene que tirar Golpes Y cuando estaba En lo mejor Le terminan dando La contabilidad Ahí a este Que es precisamente Gómez Cuando parecía Que eres el que estaba Conectando de mejor manera Por donde entra Ahí lo recibe Con la zurda Este que es marmolejo Le trata de hacer Un upper Con la derecha No lo termina conectando Lo avienta hacia afuera Se termina Resbalando Ahí marmolejo Le tienen que hacer Contabilidad de protección Y parece ser Que todo está listo Le pregunta Como te sientes Va Le dice Si venga Hay que continuar Nuevamente Le entra Con esa zurda Completamente Surto marmolejo Derecho El Gómez Ese que es González Perdón González Está tan prendido Que la pelea Y se pega demasiado El referee Tiene que salir Le empieza a conectar González Sigue González Busca González Tira adelante Allá lo terminan Cerrando En la esquina Y le están haciendo Contabilidad A marmolejo Le dicen Baja las manos Le gritan Ahí A González Nuevamente Vox Se está acabando 40 segundos Solamente restan Se va con todo Este que es González Allá lo sigue intentando González Ya los dos ya están Se cae el protector A uno de los dos Se le cae el protector Fue a González Que luce Fatigado Cansado Porque el intercambio De golpes Ha sido durísimo Durísimo Ha sido el intercambio De golpes Se está andando Con todo Entra nuevamente Allá marmolejo Tira el volado No alcanza a conectar El que si lo hace Ahí ya es Este que es González 10 segundos Para que esto se acabe Se está andando Con todo Tira marmolejo Pero responde González Sigue González Tirando golpes a la cara Ahí lo termina dando Ya se está parando Se acaba la pelea Se acaba Se acaba la pelea Y bueno El éxtasis de la pelea Terminan por equivocarse Hasta las esquinas Ya se terminó la pelea Y todo el mundo preguntando Que fue lo que pasó Y ya se había acabado Ya se había acabado La pelea Porque se entraron Y se dieron Sabroso Se entraron Y se dieron Sabroso Veremos Cuál es la decisión Cuál es la decisión De los referis Pero la verdad Es que fue Una Gran pelea Bien pero bien Definida Veremos Cuál es El resultado Por parte De la De la pelea Y bueno Estamos esperando Ya nada más La decisión A ver si es González O Marmolejo A ver Quien de los dos Es el que va a entrarle A eso Y bueno Decisión Dividida Dividida La roja Enrique González Enrique González Por decisión Dividida Termina ganando Este González Este combate Así que bueno Así que bueno Bien hecho Un gran pelea Por parte de los dos Y bueno Vamos a hacer Una ligera pausa Volvemos en un momento Tu cuerpo Sabe lo que le gusta Y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade La nueva bebida De Powerade Con ingredientes De origen natural Y solo 40 calorías Por envase Que te acompañarán En tu forma de entrenar El entrenamiento Está para disfrutarlo Y tu cuerpo Lo sabe Tu cuerpo Sabe lo que le gusta Y con lo que te sientes bien Por eso llegó Powerade Fit La nueva bebida De Powerade Con ingredientes De origen natural Y solo 40 calorías Por envase Que te acompañarán En tu forma de entrenar El entrenamiento Está para disfrutarlo Y tu cuerpo Lo sabe De dónde Decoré De Rajal De求 De la serie De la serie De la serie 연락 TeMar Y tu cuerpo Bueno, estamos listos para lo que será el siguiente combate este que es entre Jacir Guerrero y Carlos Jaimes en los 60 kilogramos y bueno al parecer no sé si nuevo rival ya está listo por acá Carlos Jaimes esperando a a su rival y bueno parece que apenas pues bueno parece ser que pues bueno no hubo rival no llegó Jacir Guerrero así que Carlos Jaimes termina siendo el ganador de este combate por no presentarse rival y vamos inmediatamente a lo que será así que bueno un saludo para Aranza Contreras vamos Carlos Jaimes pues bueno ya ganó ya ganó Carlos Jaimes saludos mi estimada Aranza Contreras gracias por estar en esta transmisión Ángel Guevara en contra de Osvaldo Tellez en los 71 kilogramos Osvaldo Tellez y Ángel Guevara pues bueno son los siguientes en estar que deben de estar listos para lo que será el siguiente la siguiente pelea vienen a recoger ya lo que será vamos a hacer una pausa en un momento volvemos estamos a través del Deporte Vive tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien por eso llegó Powerade Fit la nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural y solo 40 calorías por envase que te acompañarán en tu forma de entrenar el entrenamiento está para disfrutarlo y tu cuerpo lo sabe ¡Gracias por ver! tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien por eso llegó Powerade Fit la nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural y solo 40 calorías por envase que te acompañarán en tu forma de entrenar el entrenamiento está para disfrutarlo y tu cuerpo lo sabe ¡Gracias! ¡Gracias! tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien por eso llegó Powerade Fit la nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural y solo 40 calorías por envase que te acompañarán en tu forma de entrenar el entrenamiento está para disfrutarlo y tu cuerpo lo sabe ¡Gracias! tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien por eso llegó Powerade Fit la nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural y solo 40 calorías por envase que te acompañarán en tu forma de entrenar el entrenamiento está para disfrutarlo y tu cuerpo lo sabe bueno estamos listos estamos listos para ya el antepenúltimo el antepenúltimo cotejo de esta tarde recordarle a toda la gente que estaremos al rato en el Astro Soccer Club y cuando está arrancando en la catedral ya no es Astro Soccer hoy es la catedral del fútbol rápido y bueno ya empezó este que es Darío Cordero en contra de Isaías Chang Isaías este que es Darío perdón Darío Cordero que ve usted ahí con la playera en negro el short camuflajeado cuando lo están haciendo la contabilidad de protección ahí lo alcanza a ver usted en pantalla porque se terminó desvalando y Isaías Chang que es el que está completamente negro los dos le entran sabrosos están buscando darse lo mejor en este primer round pelea pactada a los 71 kilogramos ahí está entrando bien están revolviéndose tratando de sacar lo mejor de ambos busca la pelea se lo encierra ahí este que es Cordero buscaba entrar Chang sin embargo termina diciéndole que no le dé con el antebrazo que le tiene que dar con los puños nuevamente se agacha busca borrar ahí Chang a su oponente sin embargo entra sale busca intenta nuevamente se agacha y ahí hay no sé si se le desacomodó la careta y le dicen que la tienen que se tiene que reacomodar se tiene que reajustar la protección ahí para el boxeador a neutrales les dice a neutrales ahora sí venga señoras y señores le dicen a ese que ese Cordero que por abajo que saque más el jab que trate de soltar más los golpes en la que dice que por arriba de la cabeza nada le dice la referee arriba abajo bien agacha y se quita los golpes y le entra Chang nuevamente le receta tres golpes consecutivos a la altura de la cara le vuelve a dar le está entrando sabroso pero también está ahí reaccionando este que es Cordero nada más le hacen ahí un señalamiento le dice que tenga cuidado con la nuca le dicen que tenga ahí cuidado con la nuca porque le terminó dando nuevamente hacen un ajuste ahí con las caretas para que pueda continuar con el con el round este que es Darío Cordero le siguen recibiendo le vuelven a mover la careta de tanto golpe que le han alcanzado a colocar en la cara porque que este dice ya shang lo ha conectado en varias ocasiones lo ha conectado en varias ocasiones realmente lo recibe bien cordero ya lo sacudió ya lo sacudió a shang cordero también está colocando buenos golpes está colocando buenas buenos conectas se está haciendo sobre la humanidad de seis años shang shang ya en esas categorías más grandes ya es más fuerte los golpes ya se resienten más se canta más rápido le termina dando por la espalda en el giro le dice que no le dé la espalda y también le hace la indicación a cordero de que no tiene que girar porque había hecho un giro ahí que le provocó el golpe en la espalda ahí le están dando cordero bien recibiendo los golpes y aguantando la canela pura que le están soltando le termina dando los brazos se están acabando diez segundos son los que faltan no ha podido conectar uno en serio este que es cordero se está acabando ahí el round bien dado los golpes que estamos viendo la gente bien va a abandonar el combate se va el que estamos viendo en pantalla este que es Darío Cordero al parecer va a abandonar el combate ya no aguantó más ya no aguantó más la metralla que le estaba soltando este que es Isaías Shang que le dio pero sabroso varias veces le dio en la protección de la cara y eso terminó terminó bajándole la condición Isaías Shang por abandono de combate termina ganando y bueno ahí están ahí estamos viendo su medalla deportivamente se dan un abrazo insisto esto es lo bonito del deporte que al final de cuentas todos somos amigos todos somos compañeros es simplemente un deporte más el boxeo y bueno Darío Cordero contra Isaías Shang el ganador el ganador fue ya cuando vemos que está subiendo ahí este que es Edson Álvarez del gimnasio del topo rosas contra Alexis Lamas de el Olimpo este está pactado en los 75 kilogramos ahí último ajusta hasta las agujetas evitar un accidente evitar cualquier cosa vemos en pantalla ahí a este que es Edson Álvarez ahí lo tiene ustedes en su pantalla le recordamos mañana andaremos en el llano del tigre allá en Rosa Morada en la liga municipal de béisbol de Rosa Morada desde las 10 de la mañana llevándole el juego 3 y 4 de la serie final para buscar al campeón de la liga municipal de Rosa Morada béisbol rey de los deportes allá en Rosa Morada últimas indicaciones ahí de la referin que les dice no quiero golpes bajos todo lo que deben de saber ya saben cómo es esto cuando arranca lo que es el primer round entre Lamas y Álvarez Lamas con el calzoncillo en dorado con vivos en dorado y ahí le termina sacando un izquierdazo que le da la cabeza a este que es Álvarez camiseta en rojo y short negro con vivos en azul le terminan dando le dicen que se acomoda la careta que si está bien porque le termina dando nuevamente le entra bien allá ese que es Lamas sigue buscando Lamas le vuelve a dar en la cabeza lo está sacudiendo sabroso le está dando por todos lados este que es Lamas no se puede defender bien Álvarez le sigue conectando le sigue sacando chispas ahí a la careta de este al cuerpo de este que es Álvarez tiene que hacerse para atrás el cámara ahí porque me lo tenían ahí arrinconado nuevamente ahí vemos en la imagen cómo le están parando la pelea le están ahí dando la contabilidad a ese que es Edson Álvarez porque recibió bastante castigo cuando estamos cumpliendo un poquito más del primer minuto nuevamente le termina entrando en la cara le sigue conectando no puede reaccionar bien Álvarez ahí vemos cómo Lamas no lo deja salir no lo deja escapar le está dando con todo lo que trae tres veces le terminó recetando en la cara vuelve a ver la contabilidad de protección le vuelven a dar la contabilidad de protección y le dicen no señor es todo es todo porque le estaba dando demasiado castigo ya Lamas a Álvarez en la cabeza ya lo había sacudido en varias ocasiones y bueno la referee terminó suspendiendo el combate así que Alexis Lamas termina ganando este duelo por RSC en el referee suspende combate vencedor de este combate por RSC de la esquina roja Alexis Lamas pues bueno ahí estamos viendo Alexis Lamas y vamos con lo que será la última pelea de esta función esta también va a estar buena en los 81 kilogramos se va a dar Osvaldo Mercado en contra de Eric Ramírez Osvaldo Mercado también de Olimpo gimnasio Olimpo y Eric Ramírez del gimnasio de el Topo Rosas y bueno se están preparando ya los peleadores estamos viendo ya el último combate de esta tarde hasta los 81 kilogramos en la esquina roja del club Olimpo Osvaldo Mercado en la esquina azul del club Topo Rosas Eric Ramírez bueno último combate de esta tarde hasta los 81 kilogramos últimas ahí consejos de el referee de los boxeadores gimnasio Topo Rosas contra Olimpo veremos quien se lleva la última de la noche una donde seguramente también veremos golpes interesantes cuando está arrancando el combate entra inmediatamente ahí este que Ramírez no deja descansar le entra suave empieza a conectar en la cabeza intenta llevarse la pelea desde los primeros rounds pero también allá vemos como Mercado no se está dejando termina hacia atrás ahí Ramírez le conectan en la cara le conectaron de lleno le conectan en la cara y me parece que lo bloqueó lo sacudió completamente ahí y bueno hasta ahí llegó la pelea porque si lo terminó sacudiendo y bueno le pararon detuvieron la pelea caray estaba empezando pero se empezaron a dar con todo empezaron con golpes al nivel de la cara recibió uno sólido de lleno completamente en la cara ahí este que es Erick Ramírez es knockout ok y bueno el ganador del combate por referee suspende combate es Osvaldo Mercado y bueno de esta manera prácticamente vamos a llegar ya a lo que será el fin de esta transmisión una transmisión que ha sido bastante buena la verdad se vieron grandes grandes peleas fueron grandes combates se llevaron a cabo 13 combates de los 15 pactados y bueno fueron los que se están dando hasta este momento en esta función de box que organiza box Nayarit respaldado por supuesto por la comisión de box y lucha profesional de el municipio de Tepic y bueno así es como se está dando por terminada esta función que organiza todo el personal toda la gente que está junto con Quetzal Rentería y bueno estamos agradeciendo a toda la gente que nos ayudó que estuvo aquí con nosotros y doctora si me regala un minutito nada más ya para despedirnos con la doctora Alejandra Álvarez presidenta de la asociación de box del estado de box del estado que te ha parecido esta temporada de box que ha iniciado box Nayarit fíjate que me parece un escenario muy bueno había estado limitado por situaciones federativas vimos un escenario que pudiera ser aprovechado por todos y cada uno de los atletas es por eso que nos llegamos a un acuerdo con Quetzal Rentería de poder entrar como asociación para poder así dar poder permitir el acceso a todos y cada uno de los atletas que nadie se quede sin participar pero también como un escenario para formación a veces no lo vemos incluso tú que estuviste aquí con nosotros pudiste ver que pese que es un un tope que no es clasificatorio que no es la clasificación para ningún pase estatal regional se prenden y se molestan pero al final de cuentas se los he comentado siempre la competencia está fuera de aquí la competencia no se trata de esta temporada de boxeo Nayarit no se trata de ver que gimnasio trae mejores atletas se trata de crecer el nivel y que en Nayarit al gimnasio que tú voltees haya atletas de calidad y que cuando vengan los regionales cuando vengan los nacionales tengamos a lo mejor de lo mejor ahí yo creo que a veces y lo hemos visto mucho en el deporte del estado en cualquier deporte no nada más en el boxeo en cualquier deporte como son muy celosos a veces de esas partes y lo que ocupamos es tener a los mejores referentes en esos reflectores nacionales así es recordemos que el boxeador que tú me nombres ahora del boxeo profesional que esté figurando ha salido de la asociación de boxeo hemos tenido un receso muy largo de casi dos años por pandemia por las divisiones de entre la federación entre las otras asociaciones que de repente no podíamos no podemos hacer algún trabajo juntos por cuestiones de reglamentos ni siquiera es cuestión de voluntad pero hoy la voluntad del trabajo y la necesidad de que el deporte crezca nos ha hecho sentarnos todos conciliar quizá algunas cosas o algunos conceptos que muchos entrenadores no podíamos entender con una simple finalidad que al final de cuentas es que cada muchacho cada chica que vaya a clasificar como Nayarit vaya con las mejores oportunidades y las mejores herramientas para poder representarnos solamente a Nayarit sino también a nuestro país el caso por ejemplo que ya tenemos de una deportista una boxeadora Susette Hernández que fue campeona del festival olímpico que va a ir a un selectivo a España ya tenemos la primera mujer en Nayarit en ser olímpica y tener ya una clasificación nacional y eso realmente nos llena de orgullo y nos invita a seguir trabajando ese va a ser un trabajo muy complicado ya lo viste quizá de fuera nos vamos a estar viendo aquí más tuvemente y créeme que no es fácil poder conciliar porque al final de cuentas no deja de ser un deporte muy competitivo pero realmente la intención de esto es que el deporte crezca y vamos a resistir vamos a seguir formando tanto fíjate estos eventos me gustan porque formas al atleta formas al entrenador formas al equipo técnico formas a la familia entonces realmente esta temporada es un ganar-ganar al final de cuentas repito la competencia no es entre los gimnasios locales de Nayarit es fuera y tenemos que estar listos para eso oye entonces hacerle la invitación a todos los gimnasios que falten que estén dudosos de si me animo o no me animo hacerles la invitación para que pregunten y para que se animen a entrar en este serial que se está iniciando así es fíjate te digo ese es un trabajo arduo y va a ser un trabajo maratónico pero también sabes la pasión deportiva que tiene que sale es incansable entonces realmente congeniamos muy muy bien los gimnasios que ya participaron agradecerle la confianza el haber participado el haber respetado el reglamento invitar a los que faltan al final de cuentas yo creo que conforme se vaya sobre la marcha vamos a tener más gimnasios participando y el nivel del boxeo de Nayarit de hoy al nivel del siguiente año para la etapa estatal regional y nacional va a ser increíblemente diferente muchas gracias a ustedes muchísimas gracias nos estamos viendo nos estamos viendo y pues bueno a nombre de todos los que conformamos el deporte vive gracias buenas tardes tu cuerpo sabe lo que le gusta y con lo que te sientes bien por eso llegó Powerade Fit la nueva bebida de Powerade con ingredientes de origen natural y solo 40 calorías por envase que te acompañarán en tu forma de entrenar el entrenamiento está para disfrutarlo y tu cuerpo lo sabe y Jarvis que te acompañe con lo que te dejan y llevar a la verdad la semana que te acompañe